Este es uno de los primeros videos de acá, de la Feria Granuja Bueno, los chicos me decían que es la tercera edición Ahí está el locutor Friki, muy conocido Diego Ahí está nuestro Youtuber Está hermoso, la verdad, que está lleno de cosas copadas Estos eventos se saben hacer acá abajo del Cinerama, en la galería Donde podés conseguir cosas de coleccionistas Desde figuras, autitos, muñequitos, cómics, mangas Cosas arcade, retro, está muy bueno La verdad, se los recomiendo que vengan Lo pasan genial, pueden venir de todas las edades